La producción del reciente ciclo agrícola fue normal a tal punto que hay abastecimiento de granos básicos para el resto del año, dijo Javier Pasquier, presidente de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo. Hay que recordar que nosotros ahorita acabamos de finalizar el ciclo agrícola de Apante y la próxima salida de cosecha es hasta mediados de agosto. La producción de este año que acaba de pasar de este ciclo agrícola fue normal, se produce lo suficiente para el consumo local y lo que normalmente se exporta. En el caso de granos básicos es frijol, un poquito de maíz exportamos, arroz importamos y el sorgo que se abastece el consumo nacional, no hay problema en el caso de los granos básicos. Nosotros ahorita que hemos estado reunidos con los productores, todos están preparados ya para la siembra, pensamos que no va a haber producto de esta enfermedad, disminución en las áreas. Tal vez un poco puede afectar que mucha gente siembra con remesas que vienen del exterior y al no tener esas remesas puede afectarle en algo. Pero esperamos que se desarrolle algún tipo de programa de apoyo para que la siembra de este primer ciclo no se vea afectada. Javier Pazquier también se refirió a la preparación de la tierra para este invierno. Sí, ahorita la gente ya tiene preparadas sus tierras, solo está esperando más o menos para mediados de mayo, finales de mayo, poder iniciar la siembra. Pero ya prácticamente todo el mundo tiene preparadas sus tierras y no creemos que vaya a haber problema. Además, tenemos esperanza de que este invierno, hasta el momento, los especialistas han dicho que va a ser un invierno normal, neutro, entonces nosotros esperamos que no haya afectación con la lluvia. De todas formas, los productores, haya o no haya lluvia suficiente, siempre tienen que sembrar, porque ese es el trabajo de ellos, de su producción y todo eso. Entonces, digamos, de los productos, nosotros hemos visto que en el caso del queso está barato, las hortalizas no han variado mucho, el único problema es con el frijol, que ha habido un pequeño, un pequeño no, un buen incremento. El frijol ya no está en manos de los productores, el frijol ya está en manos de los comerciantes, ya está embodegado. Los productores solo tienen su consumo y sus semillas. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias!